Soy un maestro de música de profesión, me encanta, amo la música, y ustedes ahora me van a preguntar que ha sido un maestro de música en esto de los médicos de este tipo de negocio. Bueno, pues al igual que Aurora, está convencida de que es un excelente negocio, de que es rentable, de que nos puede dar ese ingreso a la ciudad que todos andamos juzgando de alguna manera. Es como, yo lo platicaba con mi esposa, es como tener departamentos y estarnos rentando. Nada más que aún así, teniendo los departamentos, pues, ¿qué les pasa? Los deterioran, ¿verdad? Se van sin pagar el agua, la luz, etc. Muchas cosas. Y esto no, pues esto aquí ya realmente es un ingreso residual sin riesgo de nada. Mi esposa es abogada, y también está aquí, está ahí conmigo. Ella empezó con, yo le decía con esta locura, porque cuando ya empezó con esto, yo le decía, ¿a dónde vas con esto? O sea, este, espérame, dice, pues es que necesito cosas o me vas a llevar a la DATS. Pues, este, ¿y de qué se trata? Cada vez que íbamos a la DATS eran entre 1.500 pesos. ¿Alguien se ha gastado una cantidad similar en la DATS? Sí, ¿verdad? Y ella me dijo, ay, dame la oportunidad, mira, de aquí mismo voy a empezar a agarrar todos mis productos. Y bueno, pues los hombres que así siempre pensamos en el ahorro, le dijeron, bueno, pues me voy a ahorrar 1.000, 1.000 pesos cada vez que vamos a la DATS. Ok, y ella empezó con esto. Y después de tres catálogos que ella ya estaba funcionando en esto, yo dije, bueno, ¿cuál es el negocio aquí? O sea, ¿de qué se trata? Entonces, cuando ella me empezó a explicar, pues ya me metí más a fondo, ¿verdad? Y entonces, me puse a investigar precisamente todo esto. Todo esto, todo esto que me ofrece hoy. 50 años de experiencia. O sea, no son, no son este, novatos, no están, no se crearon ayer. O sea, 50 años de experiencia, más de 150 de consumidores. ¿Qué nos quiere decir eso? Que no hacen pruebas en animales. Eso es bien importante. No hacen pruebas en animales. Tenemos más de 150 personas dedicadas, así, completamente su horario de trabajo, completo dedicado a investigar acerca de estos productos. Por eso es que nos permiten tener unos productos de calidad. Yo en especial les voy a mostrar lo que yo uso, particularmente. Este, cuando lo estaba echando a mi mochila, me dice, me dice mi esposa, ¿y dónde vas con todo eso? ¿Vas a vender? ¿O qué es lo que no voy a vender? Es que voy a mostrarles que también nosotros los hombres usamos productos de Refrain. Este, esa se ve rosita, pero, 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 pero. La guardo muy bien. Y esta también. Este, estos son los productos, bueno, más bien, algunos de los productos que yo en particular uso de Refrain. Más aparte, todos los que usamos en la casa. Yo ya venía con dos maletas y mi esposa me dice, ¿eh, a dónde ya te vas a cambiar de casa, no? Son los productos que usamos maletas. Bueno, entonces, yo soy una persona muy blanca y siempre batallaba, siempre, siempre batallaba. Aquí está mi madre presente y no me dejará mentir que todo el tiempo me ponían algo o me salían ruchitas o se me apoyaba la piel. Siempre fue un problema poderme poner algo a mí. Este, íbamos a la playa y ahí traíamos un chamato todo quemado y no me podían poner nada. Intentaron una vez ponerme esa crema de la campana, pues resultó peor, resultó peor. Se me inflamó, o sea, fue una catástrofe. Entonces, este, cuando yo empecé a usar estos productos, la verdad me hice con miedo, porque honestamente no usaba nada, nada porque yo conocía los riesgos que había en utilizar cualquier producto. Y empiezo a ver que son vitalidades, que no me hacen daño, principalmente, bueno, ya me sentí aliviano. Entonces, seguí investigando todo esto. Más de ciento, este, más de mil seiscientos ingredientes evaluados por año. O sea, no solamente están investigando, sino se van directamente, sacan los extractos. Si te dicen que este producto es de arándano, lo huele, si huele, arándano. O sea, sacan los extractos, de verdad. ¿Alguien ha usado el, 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 este, el exfoliante para, para baño? Sí. Sí, ¿verdad? Que huele, fresa, ¿verdad? Delicioso. Delicioso. Hay un shampoo de, de durazno también. Y te lo pones en huele a durazno. O sea, entonces, sí es verdad lo que nos mencionan ellos. Todos los productos, más de, más de veinte patentes. Eso también es bien importante. O sea, no solamente se dedica, este, más bien, Poliflame no está comprando franquicias, perdón, no está, no está comprando patentes. Ellos mismos las tienen. Ellos mismos las obtienen. Cinco fábricas propias en cuatro países. Híjole, para tener ya cinco fábricas propias, pues quiere decir, ¿no sabe de qué? Pues de un negocio próspero. Un negocio próspero difícilmente pudiera tener, este, tantos, tantas personas trabajando a su disposición y más que nada, este, científicos, ¿verdad? Estándares de calidad completamente sueca. Bueno, cuando hablamos de mentes nórdicas, estamos hablando de europeos. Y, y seamos honestos, este, están, están muy avanzados. Todo lo que, todo lo que usamos en tecnología, los aparatitos, los teléfonos esos de Touch, este, todo viene de allá en realidad. Cuando ya llegan aquí con nosotros, ellos ya van en, en, en la siguiente generación. Así que, pues, mentes nórdicas nos, 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 nos da esta seguridad de que son los productos 100% de calidad, este, y recomendaciones, este, personalizadas. Entonces, a través de estos productos, miren, yo utilizo este que huele, esta cremita me encanta porque huele un poco, pues, se les va a pasar para que la vayan, la vayan, este, oliendo. Se pueden poner, eh, no hay problema, hay una cosita de salacabo de abrir. Así que no hay problema. Estos, no se los paso porque estos, si los, si los he utilizado, este, esta nueva. Pero está, está muy, muy rica esta crema. Huele muy delicioso. Yo se la, yo se la recomendé a un doctor, un dentista, amigo mío. Fui con él y se la puso. Y, y me habla en dos semanas y me dice, oye, Gabriel, ¿no tendrás una cremita de esas de la que me trajiste el otro día? Y fui a visitarlo. Y resulta de que agarró la cremita, este, y me dice, mira, él traía bastante problemitas. Bueno, pues, es una persona que ya está cerca de la tercera edad. Entonces, él traía unos problemas en su piel, pues, ya desde la edad. Y me dice, pues, esa me cayó muy bien. ¿No te traes algo un poquito más agresivo? Me dijo, pero que huele a raíz. O sea, no que huele a raíz. O sea, no quiero leer a muñeca. Porque estoy atendiendo allí a los pacientes y no quiero leer a muñeca. Bueno, está bien. Entonces, yo les recomendé las cremas de colágeno. Y con las cremas de colágeno, este, sucedió eso. Miren, exactamente, aquí estamos viendo un ejemplo de, de, estos son los suegos, los suegos de Gaby, ¿verdad? Tengo entendido, ¿verdad? Son los suegos de Gaby. Y ellos utilizan este tipo de cremas. Bueno, pues, el doctor cuando utilizó las cremas de colágeno, yo le, yo le, yo le llevé una. Y me dice, pero ella me la puse por todos lados. Yo le dije, doctora, no, espéreme, nada más la, para su cara. Dice, no, 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 yo lo sé, y me la puse por todos lados. O sea, que a mí me investigué, ¿verdad? Este. Y ya él se puso su crema y, y me ama. Y me dice, ¿sabes qué, Gaby? Voy a, voy a ir a una conferencia. Ay, este, no me podrás traer otra crema. Y le digo, oye, doctor, este, dos semanas le duró la crema así. Dice, lo que pasa es que me fascinó, me fascinó. Entonces, su piel, este, agarró nuevamente firmeza. Y, y él está bien contento. Entonces, esto es, esto son cosas que, que, podemos lograr, ¿se fijan? Aquí, este, en teoría, ellos están más jóvenes. Y seamos honestos donde se ve mejor. Y aquí tienen más edad. Diez años después. Diez años después. ¿Estamos en un poder? Seis años después. Seis años después. Entonces, es una de las pruebas que nos hace ver cómo es que funciona realmente. Miren, esta, esta, esta muchacha, ella está aquí también con nosotros. Ella vino y dio su testimonio. Ella, este, tenía ese peso y logró alcanzar ese. Y aún, bueno, y esta foto es, este, ya tiempo porque la acabo de ver. Y está más delgada. Estos son, estos son unos productos bien buenos. Este, nosotros no solamente te, este, te ofrecemos algo para, para verte bien, sino también para sentirte bien. Y eso también es bien importante. ¿Cómo podemos salir nosotros a la calle, ofrecer productos? Si, a lo mejor nuestra apariencia, nuestra apariencia es buena, pero no nos sentimos bien, ¿verdad? Nos levantamos y llegamos como viejitos. Entonces, estos productos nos ayudan mucho para eso. También les quiero platicar algo central de esto. Resulta de que mi suegra es una señora que tiene, este, 70 años de edad. Pero pobrecita, ha tenido de todo. Es una señora que no tiene tiroides. La que tenemos aquí, ¿no? Es una señora que no tiene vesícula. Ya le quitamos su vesícula. Es una señora que tiene osteoporosis. Esa enfermedad es, es cruel. Este, y a base de eso, hace poco se cayó, hace un año, se cayó y se quebró su cadera. Y estaba en la cocina. Y nada más de estar así parada. Cayó, se quebró su cadera y se quebró el fémur. Y, 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 y batallamos mucho tiempo. Pobrecita, ¿por qué? Pues no se podía mover. Es una señora que tiene diabetes. Es diabética y ya tiene mucho, ya tenía bastante tiempo por su diabetes. Entonces, imagínense la cantidad de enfermedades y medicamentos que tomaba. Yo le digo a mi esposa, tu mamá es una calamidad porque tiene enfermedades, pero va a morir. Infinidad de enfermedades. Mi casa, que es su casa de ustedes, así al patio se ve, este, está la casa de mi suegra, que está a un costado. Entonces, a un costado se ve, se ve el patio y resulta que yo veo a mi suegra que empieza a caminar. Y me levanto asustado y digo, ¿qué pasó? Este, se puso alas, ¿o qué? No, resulta de que mi esposa le está dando la malteada y esta malteada, esta señora que tiene todas esas enfermedades, le ha dado energías. Y ahorita está caminando y después de tener su porosis, quebrada y demás, ella está caminando. Y es un testimonio que yo se los puedo compartir. ¿Por qué? Porque yo lo pido. Yo lo pido. Entonces,